Pregunta número 85. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo II, de Max Heindel. ¿Tiene alguna utilidad real el recordar cada año el sufrimiento de Cristo? Si no la tiene, ¿por qué la Iglesia cristiana no omite la pasión y la corona de espinas, y concentra sus esfuerzos en celebrar la Pascua como tiempo de alegría? Respuesta. La narración evangélica, en la forma que es leída usualmente por la gente de las iglesias, es únicamente la historia de Jesús, un carácter único, el Hijo de Dios en un sentido especial, quien una vez nació en Belén, vivió sobre la Tierra el corto espacio de 33 años, murió por la humanidad después de muchos sufrimientos, y está ahora permanentemente exaltado a la diestra del Padre. Desde allí esperan que ha de volver a juzgar a los vivos y a los muertos, y celebran su nacimiento y su muerte en cierto tiempo del año, porque estos acontecimientos se supone que tuvieron lugar en fechas definidas lo mismo que el nacimiento de Lincoln, Washington, o la batalla de Hettysburg. Al lado de estas explicaciones, que satisfacen a las multitudes que no son muy profundas en sus investigaciones relativas a la verdad, hay otra fase que está muy patente para el místico. Esta es la historia del amor divino y del perpetuo sacrificio que le llena de devoción hacia el Cristo Cósmico, quien nace periódicamente con el objeto de que nosotros podamos vivir y tener una oportunidad de evolucionar en este ambiente, porque él entiende desde ese punto de vista que sin tal sacrificio anual recurrente, esta Tierra y sus presentes condiciones de progreso, serían una imposibilidad. En el tiempo en que el Sol está en el signo celestial de Virgo, la Virgen, tiene lugar la Inmaculada Concepción. Una ola de luz y de vida solar crística es enfocada sobre la Tierra. Gradualmente esta luz penetra más profundamente en la Tierra, hasta que el Sol llega al trópico o punto turnante en la noche más larga y más oscura del año, la cual llamamos Navidad. Este es el nacimiento místico de un cósmico impulso vital que fecunda y fertiliza la Tierra. Es la base de toda vida terrestre. Sin él ninguna semilla germinaría, ninguna flor aparecería sobre la faz de la Tierra, ni podrían existir el hombre ni la bestia, y la vida pronto se extinguiría. Por lo tanto hay una razón muy válida para el gozo que se siente en tiempo de Navidad. Así como el Divino Autor de nuestro Ser, nuestro Padre Celestial, ha dado el más grande de todos los dones al hombre, el Hijo, así también los hombres son impelidos a darse dones unos a otros. Entonces reinan sobre la Tierra la alegría, la buena voluntad y la paz, aunque el hombre no comprenda las razones místicas, anualmente recurrentes, que existen para ello. Así como un poco de levadura fermenta a toda la masa, así este impulso espiritual que impregna la Tierra en el solsticio de invierno encuentra su camino a través de los meses de invierno, hacia la circunferencia, dando vida a todo lo que con él se pone en contacto. Aún los minerales no crecerían si este impulso de luz fuese retirado, y por el tiempo de Pascua, hemisferio norte, o cuando la Tierra está en flor, cuando los pájaros comienzan a cantar, y los animales se aparean en la floresta, todos son imbuidos con esta gran vida divina. Se ha dado totalmente, muere, y es de nuevo levantada para ascender a la diestra de nuestro Padre. Así es que la Navidad y la Pascua son puntos turnantes que marcan el flujo y el reflujo de la vida divina anualmente prodigada, sin la cual sería imposible para nosotros vivir sobre la Tierra. La Pascua también pone fin a la recurrencia anual del sentimiento festivo que experimentamos desde la Navidad hasta la Pascua, gozo que conmueve nuestro ser. Si somos completamente sensitivos, no podemos sino sentir la Navidad y la Pascua en el aire, porque una y otra están calgadas de amor, vida y gozo divinos. Pero ¿de dónde viene la nota de aflicción y sufrimiento que precede a la Pascua de Resurrección? ¿Por qué no podemos regocijarnos con un gozo sin mezcla de aflicción al tiempo en que el Sol es liberado y retorna a su Padre? ¿Por qué esta pasión, esta corona de espinas? ¿Por qué no puede esto dejar de ser considerado? Para comprender este misterio es necesario enfocar el asunto desde el punto de vista del Cristo, y es necesario comprender total y completamente que esta oleada anual de vida que es proyectada en nuestro planeta no es simplemente una fuerza vacía de conciencia. Lleva consigo la conciencia toda del Cristo cósmico. Es un hecho absolutamente cierto que sin el nada de lo que existe fue hecho, como nos lo dice San Juan en el capítulo inicial de su Evangelio. Al tiempo de la Inmaculada Concepción en Septiembre, este gran impulso de vida comienza su descenso sobre la Tierra, y por el tiempo del solsticio de invierno, cuando tiene lugar el nacimiento místico, el Cristo cósmico se ha concentrado completamente sobre y dentro de este planeta. ¿Comprenderá usted que debe causar mucho sufrimiento a tan gran espíritu el ser oprimido dentro de esta pequeña Tierra nuestra y ser consciente de todo el odio y la discordia que exhalamos de día en día a través de todo el año? Es un hecho que no puede ser controvertido que toda expresión de vida viene a través del amor, y que, similarmente, la muerte viene a través del odio. Si el odio, y la discordia que generamos en nuestras vidas diarias, y el egoísmo, fuesen dejados sin antídoto, esta Tierra sería devorada por la muerte. 7. Usted recuerda la descripción de la iniciación dada en el concepto Rosacruz del Cosmos. En ella se afirma que en la ceremonia que tiene lugar todos los días a medianoche, en el Templo Etérico, de Alemania es el focalizar todos los pensamientos de odio y de violencia generados en el mundo occidental para que estos pensamientos sean allí desintegrados y transmutados, y que esta es la base del progreso social en el mundo. También es sabido que los santos se afligen y sufren grandemente con las violencias del mundo, con la discordia y el odio que ellos emiten de sí, individualmente, pensamientos de amor y de bondad. Los esfuerzos asociados de órdenes tales como la de los Rosacruces son dirigidos por los mismos canales de esfuerzos cuando el mundo está tranquilo, en lo que se refiere a las actividades físicas y es, por lo tanto, más receptivo a la influencia espiritual a saber, a medianoche. A esa hora ellos se esfuerzan por atraer y transmutar estas flechas mentales de odio y discordia, sufriendo así su pequeña parte mientras tratan de despegar algunas de las espinas de la corona del Redentor. Considerando lo anterior, usted comprenderá que el Espíritu de Cristo en la Tierra está, como dice San Pablo, verdaderamente gimiendo y como si estuviese de parto, aguardando el día de la liberación. Así es como él atrae todos los dardos del odio y de la ira. Estos dardos son la corona de espinas. En todo lo que vive, el cuerpo vital irradia rayos de luz a manera de cintas o banderas que flotan en el viento. Estos rayos de luz provienen de la fuerza que se emplea en construir el cuerpo denso. Durante la salud estos rayos expulsan las toxinas del cuerpo y lo mantienen limpio. Similares condiciones prevalecen en el cuerpo vital de la Tierra, la cual es el vehículo de Cristo. Las fuerzas destructoras y venenosas generadas por nuestras pasiones son eliminadas por medio de las fuerzas vitales del Cristo, pero cada pensamiento o acto malo le ocasiona su propia proporción de dolor, y por consiguiente se convierte en una parte de la corona de espinas, es corona porque la cabeza siempre se ha creído que es el asiento de la conciencia. Deberíamos comprender que todo acto malo nuestro reacciona sobre el Cristo de la manera apuntada, y agrega otra espina de sufrimiento. En vista de lo anterior podemos comprender con qué alivio él pronuncia las últimas palabras en el momento de liberarse de la cruz terrestre. Consumatum est. ¿Por qué la recurrencia anual del sufrimiento? Pregunta usted. Así como nosotros inhalamos continuamente en nuestros cuerpos el vitalizador oxígeno para que pase a través de su ciclo y vitalice y energetice el cuerpo entero. Así como ese oxígeno muere para el mundo externo por el momento, mientras vive en el cuerpo, así como se carga en él con las toxinas y productos de desecho, y es finalmente exhalado en forma de bióxido de carbono, así también es necesario para el Salvador entrar anualmente en el gran cuerpo que llamamos la tierra y tomar sobre sí todos los venenos que nosotros mismos generamos, para limpiarlo y purificarlo y darle una nueva garantía de vida antes de que finalmente él resucite y ascienda a su padre. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo II, de Max Heindel.